Mensaje respecto de las administraciones. Las administraciones tienen la obligación de preocuparse y poner los medios necesarios para que el consumo de las actividades náuticas no solamente se mantenga, sino que vaya en aumento. Debe tener muy presente que la náutica ha creado una de las mayores industrias generadora a su vez de una gran cantidad de puestos de trabajo fundamental e indispensable para el desarrollo del país. ¿Cuáles deben ser entonces sus obligaciones y cómo deben actuar contrariamente a cómo lo vienen haciendo? Primero, cuidando el medio donde se practican. Hasta ahora, los que practicamos náutica somos los eternos culpables y perseguidos severamente y sin tregua por las administraciones. Según estas, somos los culpables del deterioro de nuestro parque natural, tachándonos de pirañas humanas de la bahía. Han llegado incluso a decir que les estamos haciendo la competencia al sector profesional solo porque algún desaprensivo e irresponsable pescador aficionado haya dicho a través de su emisora que había capturado 50 kilos de pulpo. Se han dicho muchas barbaridades y fanfarnadas a través de este medio y ello ha llevado a que las administraciones, para tapar su vergüenza, se sirvan de ella y nos prohíban todo, especialmente la pesca de cefalópodos y el marisqueo artesanal en la captura del cebo para la pesca de recreo. ¿Y qué decir respecto del deterioro real de nuestra bahía? Si nos remontamos a la década de los 50, nuestra bahía no se parecía en nada a la de ahora en cuanto a extensión de nuestras liberas, verdaderas zonas de reproducción y crianza de todas las especies acuáticas marinas. Son las administraciones las que, amparándose en la palabra progreso, han cometido las mayores atrocidades en el entorno marino. Demasiados rellenos de costa e interminables dragados, tanto en canales de navegación como en puertos, cuyos fangos son utilizados para tapar zonas ribereñas y en ocasiones son arrojados en cualquier lugar cercano de la bahía, incluso encima de las piedras de los espigones, como así hemos venido observando últimamente, y que a su vez son arrastrados hacia las orillas, ocasionando un daño fatal a las especies que habitan en esa zona. Muchas obras de infraestructuras, espigones, muelles, etc., que han estresado de forma alarmante la amplitud de nuestra bahía, provocando un enorme aumento de las corrientes marinas, causante de importantes cambios en los cauces de la agua, en la entrada a nuestros ríos y en los caños más importantes de las marismas. Y por último, una brutal eliminación de los ricos fondos de nuestra bahía, que han llevado casi al desastre total a su privilegiado ecosistema, sólo porque había que aportar más arena a las playas de nuestro entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!